Hola amigos, soy Yaro39 y en este vídeo vamos a ver una nueva alternativa en nube para compartir archivos de tantas que están saliendo. Esta es compatible con Linux y Ubuntu. Como veis se integra perfectamente en Ubuntu. Nos regala como casi todas 5 GB, se instala con mucha facilidad y según nos dice aquí, alternativas para el almacenamiento en la nube hay muchas. Las más conocidas son por ejemplo Dropbox y Box, que además cuentan con integración en varios servicios como por ejemplo Outlook y sincronización con varios servicios adicionales. Estas plataformas nos brindan además una batería importante de aplicaciones que hay que tener realmente una integración completa en todos nuestros dispositivos. Hoy hablaremos de una alternativa de almacenamiento en la nube llamada Copy, para compartir de forma tanto pública como privada. Copy al menos, eso prometen sus desarrolladores, es una forma simple de almacenar, proteger y compartir nuestros archivos y documentos. Nos permite mantener nuestros dispositivos y computadoras completamente sincronizados para poder acceder a nuestro material desde donde quiera que estemos, incluso nuestros equipos móviles. Copy también promete facilidades para compartir estos archivos con otras personas, no solamente de forma privada, sino también pública. Además, Copy cuenta con una alternativa para empresas, para poder amplificar su llegada al mercado de consumo de aplicaciones. Esta versión de Copy nos permite extender el almacenamiento de nuestra cuenta, además de incorporar algunos beneficios para compartir que se encuentran en un ambiente corporativo, como por ejemplo, administración de usuarios y de grupos, control de grupos sensibles de una compañía, arrancan en definitiva paliando algunas de las brechas que un jugador como Dropbox no hizo desde un primer momento. Otro de los aspectos interesantes es que Copy nos permite acceder a nuestro contenido desde cualquier dispositivo. Cualquier archivo que guardemos en Copy desde un smartphone, tableta o computadora es automáticamente accesible después de una sincronización en todos los dispositivos que usamos. Las plataformas soportadas por Copy, esta alternativa de almacenamiento en la nube, son Android, iOS, MacOS, Windows y Linux. Básicamente está disponible para una gran variedad de equipos y hay para todos los gustos. Uno de los aspectos más interesantes de esta alternativa de almacenamiento en la nube es la forma que tenemos de compartir los archivos. Por un lado, podemos compartir archivos y carpetas de forma pública, pero también compartirlas a través de invitación especial para que solamente las personas que nosotros queramos vean el archivo. Por otro lado, podemos hacer que el archivo compartido sea visualizado nada más o que las personas que lo reciban puedan actualizarlo. Hace algunos días compartimos la novedad de Box integrado en Outlook. Copy nos brinda una solución similar, permitiéndonos trabajar en correos electrónicos con archivos que superan el tamaño permitido por los adjuntos de los servicios más populares. Sin presentar una integración exacta, sí podemos enviar los enlaces públicos para que las personas lo descarguen directamente. Copy compara el almacenamiento en la nube con una forma más de arte. Algunas se basan en el tratamiento de la pintura y el modelado de materiales. El origami, por otro lado, mantiene una hoja de papel sin romperla. Así es, dicen ellos, como debería ser compartir un archivo. Ahora pasaremos a probar brevemente Copy. Crear una copia es muy simple. Registrando un correo electrónico, recibiremos un email de confirmación con un enlace y podremos personalizar nuestra cuenta a través del mismo, sumando una foto de perfil y hasta sincronizar nuestra cuenta de Twitter. De entrada, con una cuenta gratuita, tendremos 5 GB de almacenamiento gratuito. Esta alternativa de almacenamiento en la nube también nos ofrece la aplicación para descargar nuestro ordenador. Así podemos comenzar a mover los archivos. En este sentido, su funcionamiento no se diferencia demasiado de Dropbox. ¿Conviene entonces descargar Copy? Pues esta alternativa de almacenamiento en nube es novedosa, pero nada más por su escala temporal. En el resto de sus funciones no se diferencia demasiado de sus competidores, aunque tampoco podemos esperar maravillas sorprendentes de parte de estos servicios que tienen tareas simples por cumplir. Lo que sí podemos decir es que Copy es una aplicación completa y no tiene nada que envidiarle a Dropbox más allá del número de usuarios. Crear una cuenta es muy sencillo y los invitamos a probarla para que nos dejen sus comentarios. Se utiliza una carpeta igual que Dropbox y lo podemos sincronizar con el móvil o con otro equipo en multiplataforma y nos regala 5 GB, que es otra alternativa más de almacenamiento. Esta es la página de Copy. Y darse de alta es tan fácil como dar el email simplemente. Nos podemos descargar la aplicación para Linux. La descomprimimos. Hay un ejecutable. Aquí está la carpeta descomprimida. No, esta es la carpeta de almacenamiento. A ver, la de instalación está en descargas. Copy. Elegimos 86 o 64 bits. Y ejecutamos uno de estos archivos. Este por ejemplo. Y ya se nos instala Copy así de fácil. Se nos crea un icono. Aquí me pide los datos, pero ya estoy suscrito. Se nos crea un icono en la barra de notificaciones. Cambios recientes. Pausar la sincronización. Preferencias. La interfaz es una carpeta. Se pueden incluir otras notas. Y funciona básicamente como Dropbox. Es una alternativa para tener otros 5 GB gratuitos. Igual que en Dropbox. ¿De acuerdo? Pues nada más. Un saludo y hasta el próximo vídeo amigos.